hola a todos ahora estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un trabajo no tan difícil y tampoco no tan fácil que es el llenado de bolsas ahora estoy llegando a la chacra al lugar donde vamos a trabajar con mi papá con mi mamá y con otras personas más ahorita estamos ya en este lugar ahí es la cama almacillera acá tenemos el abono también tenemos aquí a la gallinaza que está sacando mi papá para agregarle a la tierra negra que viene es el abono más su complemento que es ya la gallinaza tenemos tres sectores acá es el sector de mi papá que está está puliendo la tierra para que sea más menuda y acá tenemos a mis sobrinas que están rellenando las bolsas para el almacigo y acá tenemos a diana que está acomodando en orden las bolsas almacigueras vamos a ver vamos a pedir a uno de mis sobrinas que me explique cuál es el proceso de llenado de las bolsas a ver quién me quiere explicar y a ver tres explícanos hola chicos yo estoy aquí para llenar las bolsas almacigueras con la gallinaza lo primero que debemos de hacer es llenar la bolsa con la gallinaza mezclado y el abono así debemos de hacer y debemos de tener mucho cuidado con los costados de nuestra bolsa porque si no se puede hacer medio arrugado y cuando lo ponemos así se puede caer después de llenar se le pone las semillas germina y se le lleva nuestra chaca a sembrar para así tener nuestra producción de cacao bueno aquí ya vemos casi la mayoría de las bolsas sean llenas con el abono ahí está tres y si hasta yo me asume ellos han sido las personas que estaban llenando bueno yo también en las bolsas con el abono para luego este llevarle y se ponerle las las semillas una semilla en cada bolsa donde están las parcelas con él con él acá o ya con las plantas sean grandes tiene más o menos una aproximada de media hectárea de sembrío de las plantas de cacao y lo que vamos a hacer es ver cuáles son las plantas de cacao que hagamos que hemos sembrado en la en nuestra parcela nos encontramos ya dentro de la parcela del que están los sembríos de las plantas de cacao se deja notar que por esa parte es la parte donde ya está todo las plantas de cacao cosechado sus sus guayos sus cocos como se los llama y bueno que ya también ha sido después de la cosecha ha sido podado para así tener una mejor floración y luego pues tener ya lo que es una gran cosecha en gran cantidad de sus de sus guayos o cocos y por esta otra parte tenemos lo que es también la misma parcela pero acá nos deja notar se deja notar que aún no lo hemos podado aún está con un poco bueno gran cantidad de sombra están los troncos con bastante bosque esta zona está con bastante bosque también ya le hemos cosechado al igual que esta otra zona que ya está con la poda respectiva y la cosecha que también ya se ha realizado para explicarles un poquito más sobre el almacenado de él para para realizar cacaos lo necesario es tener un este tipo de fruto que es una variedad de la raza chusca de la raza chusca de los cacaos y esto sirve como semillas para realizar en las las los almacenados de cacaos esto se lo se lo cosecha se lo parte se lo se lo saca la la pulpa que tiene dentro y luego se le trasplante le pone en las bolsitas almacigueras para así tener ya una planta listo para él sembrío respectivo en las parcelas no 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 no